Desbloquear todo el contenido, controlar las puertas, poder saber quién es el impostor, o ser siempre el impostor. Esto es lo que ofrece este mod de Among Us, pero ¿de verdad funciona como lo estoy contando? Vamos a averiguarlo. Este mod de Among Us ofrece todo lo que mencioné y más, pero algunas de estas opciones tienen su asterisco y otras funcionan de maravilla. Por ejemplo, aquí vemos que me está mostrando el crew, quién está vivo y quién está muerto, e incluso quién es el impostor. Puedes eliminar los ads y que jamás vuelvan a salir. Puedes controlar las puertas, aquí vemos que yo cerré todas las puertas, no solo una, y es una buena forma de trolear si no eres el impostor. Puedes controlar la velocidad de tu monito y ver cómo caminan todos lentos mientras tú vas muy rápido. Y si no hay luz, puedes encargarte de eso y extender tu visión para ver sin problemas, así no tienes miedo de que te salga el impostor por atrás. También cuando hay juntas, puedes terminarlas o salirte antes. Y cuando eres el impostor, puedes aprovechar y matar a esa persona que te cayó mal o que te está acusando. Pero como les dije en un principio, no todo funciona del todo. Por ejemplo, hay una opción donde puedes hacer que todos voten por alguien sin que lo deseen. Pero cuando lo uso, al parecer sí funciona, pero la gente puede seguir votando. Entonces eso pasa con muchas otras opciones. Y si aprietas algo que ya parcharon, te sacan del juego, te acusan de hacker, aunque no hay ninguna consecuencia, no te banean ni nada. Así que puedes seguir probando las opciones sin ningún problema. Este provoca también ciertos glitches, por ejemplo de que se repitan los colores, aunque también es divertido ver cómo la gente se asusta y se confunde. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo ser un buen troll. El primer paso sería el impostor. Segundo paso es meterte a una alcantarilla y asegurarte que solo una persona te vea. Tercer paso, obviamente él va a hacer una junta, pero pues tú te sales antes. Cuarto paso, matar a esa persona que te acusa y ya no va a poder seguir escribiendo. Así que tú puedes escribir o decir cosas de alguien más. Y en la quinta hay dos opciones. Una es matar a todos y pues ganar fácilmente. O la que recomiendo es dejar a esa persona muerta y cuando acabe la misión, enseguida van a encontrar al cuerpo. Y se van a preguntar qué es lo que está pasando, aunque probablemente la gente deduzca que hay un hacker. Y pues no va a querer seguir jugando en tu grupo. Pero no quita que sea divertido. Este es un buen mod. Dependerá de ti si lo hace más divertido o menos divertido. La verdad es que ayuda mucho a ser un buen troll. Pero si estás jugando con tus amigos probablemente les quites la diversión. Así que dependerá mucho de ti donde lo quieres usar. Pero lo mejor de este mod es poder elegir ser siempre el impostor. Aunque esto solo funciona si tú eres el host de la partida. Así que tómalo en cuenta. Pero con todas las opciones que te da, podrás ser el mejor jugador de Among Us de la historia. Bueno, al menos entre tus amigos. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, únete al rebaño. Si quieres bajar este mod, tenemos que llegar a 500 pulgares arriba. Y les vamos a poner el link de descarga en nuestro Instagram. Así que dale like y deja tu comentario. Dinos cuál es el color que más te gusta usar de Among Us. Yo siempre elijo el naranja. Así que síguenos para que puedas bajar este mod cuando lleguemos a la meta.